Lo opuesto a las sociedades anónimas Somos nosotros Te presentamos La emprendedora O artesane de la semana Porque otras economías Son posibles Ecología laboral, baby Continuamos en Comando Demolición Pasadita a las 12 del mediodía Pero bueno, no nos queremos ir Y dejar este fin de largo sin terminar Concluir con todo el material Que habíamos traído para hoy Ya la tenemos sentada a Karen Ella es la productora Y su emprendimiento Son los productores de esta nueva semana De los emprendedores De otras economías posibles Estamos hablando de Albríos Chocolatería Hola Karen, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Todo bien ¿Has visto chocolate? Esa es la pregunta que me hacen todos En todos lados Jodete Por eso no es tan rico No, bueno Pero sí Felicitaciones Porque son un éxito Hemos tenido un Creo Récord de llamadas Y de anotades Para este sorteo Así que desde acá También felicitaciones Por eso Bueno, bueno Muchas gracias Karen junto a su familia Hace más de 25 años Trabajan con el chocolate Estudió en la escuela De chocolate de Buenos Aires Se recibió de chocolatera ¿No? Eso ya es un Es chocolate Es casi buribonca Viste, claro Cuando vos decís esto Ya está Se te abren todas las puertas ¿No? Quieres ser mi amiga Karen Quieres ser nuestra amiga Mejor amiga Gracias Best friends forever Ellos se mudaron Hace poquito El año pasado Se mudaron a Villa Ciudad Parque Porque realmente Se enamoraron del lugar Algo que nos pasó A todos ¿No? Quienes estamos hoy acá Su negocio Lo tienen En la primera rotonda Es la primer chocolatería De nuestro pueblo Ubicada sobre Venida en los Reartes 713 Enfrente de la Plaza de la Juventud Enfrente del Pluri Enfrente del Pluri También Apostamos a brindar Sabores únicos Trabajando en conjunto Con otros emprendedores Actualmente tienen Bombones de lavanda Y naranjitas Con flores agroecológicas De legón Trufas al Malbec Con vinos de la familia Furfaro Trufas expreso Con café de rancho aparte Y bueno Sostienen que quieren Que estos chocolates Se identifiquen Con nuestro pueblo Entonces por eso También la red Con otros emprendedores Antes del sorteo Te recuerdo Que si vas hasta el domingo De parte de Comando Demolición Tenés el 20% De descuento En la compra que hagas Y ahora sí Contanos un poco Contamos mucho De la marca Queremos saber Cómo se viene Este fin de largo La próxima fiesta del vino Que se hace en Ciudad Parque Contanos esa agenda Para bueno Ir a comprarte chocolates Donde sea que estén Bueno Bueno sí Vamos a estar trabajando Y acompañando Toda la organización La organización De lo que es este carnaval Vamos a abrir Todo el fin de semana Incluso el lunes Generalmente estamos cerrados Bueno este lunes Vamos a abrir En el horario De 10 a 13 Y de 18 a 21 horas El próximo sábado 5 ¿Qué devolución te hacen Les vecines? La gente que compra Y vuelve a comprar Contanos un poco Bueno la verdad que estamos Estamos muy contentos Con mi familia Porque bueno Empezamos ahí Remándola Como todos Fue un poco difícil Toda la decisión De tomar De abrir la chocolatería Y bueno Lo hicimos Lo logramos Y bien La verdad que estamos Contentos Porque la gente Se acerca Le gusta Se va contenta Bueno Nos manda gente O sea para que vengan A comprarnos Y bueno Creo que Que al pueblo Le gustó la idea Y bueno Esperamos que Que se sigan acercando Totalmente Yo creo que Este negocio Se va a recontrainstalar Este producto ¿No? Este Con lavandas Con chocolate Con vino Por favor Hay un chocolate Que probé Que tiene con pasas Pueden ser rubias Y Peditas Si, si Tenemos Ese es un bombón Que tiene Pasas de uvas Bañadas en chocolates Dentro de un bombón Entonces Sentís Dos tipos Diferentes De chocolates Las texturas No, no La verdad que Si vamos a hablar de chocolate Bueno Yo le voy a pedir a Juanita Que se acerque Para que sea nuestra Susana Mi amiga Vamos Queremos Juntas Hagan equipo Yo siempre quisiera ser Susano ¿Querés Que vos le tirás Y ella agarra? Claro A la una A las dos Cuidado con Karen En el medio Por favor Les pido Si sos afortunada De haberte anotado Pará las orejas Porque estamos sorteando Esa caja de chocolate Esa caja de Tira la tira la tira A la una A las dos Y a las tres Uy La unidad Que emoción Voy a decir El ganador o la ganadora Bien A ver A ver Uy bueno Su apellido Es muy significativo Lula Lula ¿Qué cosa? Su apellido era muy significativo Su apellido es Libertad Es el nombre de su hija Ah Es que es Lucía Lucía Le pusimos Lucía Libertad Para identificar Porque como hay varias Lucías Bueno bueno Es hermoso Muchas gracias Bueno Felicitaciones Lucía Felicitaciones Lula Felicitaciones Libertad También que por ahí Liga algún bomboncito Está comiendo ya ¿Cómo hacemos con la cajita? La pasa a la gusar Sí, sí, sí Las esperamos Que pasen por la chocolatería Bueno Los horarios que ya habíamos comentado Bueno Muchas gracias Karen Por acercarte Un día complicado Tal vez para llegarte Así que Valoramos mucho el esfuerzo Y muchas gracias Por ser parte de este programa también Bueno Muchas gracias Mar el fin de carnaval Vamos a hacer algo de contenido En estos días Vamos a pasear por varios carnavales Así que Nos volvemos a encontrar El miércoles socioambiental Mi nombre es Carolina Ozan ¿Tu nombre cuál es? Judith Sánchez Y acá Desde acá te saludamos Muchas gracias Paula Roseli La producción general Muchas gracias Paula Rodríguez En la musicalización Y puesta al aire Y muchas gracias a vos Que estás del otro lado Acompañándonos Muchas gracias Juanita Que tenía una adivinanza Para contarnos un chiste ¿Por qué? ¿Por qué mi papá Cierra los ojos Cuando se pone desodorante? ¿Por qué? Porque dice mi Bea El chivo hizo Encima Muy divertido Muchas gracias Juanita Chau De nada Nos vemos a la próxima Muchas gracias Nos vemos chau chau En fin de largo De carnavales Con alguien En el piso del salón Estoy brillando mucho Como constelación Gracias musiquita Gracias reggaeton Una nave viene a por mí Dice que le gusta Comando de demolición Mi rito de radio De la scelta colletiva Mmm